Conecte con la ciencia Soy Angele Bernal, investigadora del Departamento de Física de la División de Ciencias e Ingenierías de la Universidad de Guanajuato. Una de las preguntas en las que investigo es acerca de qué es la materia oscura. El 25% de la materia contenida en el universo es materia oscura y no sabemos de qué está hecha, es decir, no sabemos cuáles son las partículas fundamentales de la que está compuesta. La materia de la que nosotros estamos hechos, los humanos, los planetas, las estrellas, contabiliza solamente el 5% del contenido total en el universo. Y a diferencia de la materia oscura, sabemos perfectamente cuáles son las partículas que la componen. Trabajo sobre todo en el modelo de materia oscura escalar, el cual nos da una hipótesis que nos podría ayudar a contestar la pregunta de qué es la materia oscura. Estoy muy orgullosa además porque uno de los precursores de este modelo es precisamente un colega y amigo del Departamento de Física. Este modelo ha resultado ser muy exitoso, es decir, hasta ahora las observaciones no contradicen sus predicciones. La cosa se pone todavía más interesante, pues resulta que hay algunos otros modelos que podrían ser menos exitosos que el modelo de materia oscura escalar. Pero incluso más, observaciones recientes y muy interesantes, como la detección de ondas gravitacionales producidas por choques de objetos muy masivos y compactos en el universo, o incluso las fotografías de agujeros negros, nos podrían ver si el modelo es correcto o no. Todo esto para saber de qué está hecha la materia oscura. Tu Conecte con la Ciencia Universidad de Guanajuato Formar para Trascender Somos K���., Somos K CC por Antarctica Films Argentina